Riot Games planea implementar cambios significativos en las ranuras de fragmentos de runas en la próxima versión 14.2 de League of Legends Estos ajustes afectarán las opciones de velocidad de movimiento, salud y fuerza adaptativa en las ranuras secundarias Eliminando las opciones de armadura y resistencia mágica Estos cambios son implementados para fomentar un estilo de juego más ofensivo Entrarán en vigor a partir del 24 de enero de 2024 según lo programado Estos cambios son La primera fila no sufrirá ningún cambio En la fila 2 la armadura será reemplazada por velocidad de movimiento y te dará un 2% Y la resistencia mágica será reemplazada por salud de más 10-180 según tu nivel En la fila 3 el más 15-140 de salud según tu nivel será reemplazado por más 65 de salud El más 6 de armadura es reemplazado por más 10 de tenacidad y resistencia a ralentizaciones Más 8 de resistencia mágica reemplazada por más 10-180 de salud según tu nivel Cuéntame, ¿Qué opinas de estos cambios?